Y esto sucedió allá en mi pueblo En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba Oigan esto que pasó Todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, señores que apretas son La cosa estaba animada, la cosa estaba animada, la cosa estaba animada, pero vino el apagón Y vieron que todo a oscuras, y vieron que todo a oscuras, y vieron que todo a oscuras, vino luego el agarrón Y la fiesta siguió, y siguió, y siguió Yo soy viejito y no me siento acabado Siempre me gustan las hembras a mi lado, siempre me gustan las hembras a mi lado, y con placerlas en todo lo que pidan Yo he visto ricos que en verdad tienen plata, que por tacaños no disfrutan la vida Yo he visto ricos que en verdad tienen plata, que por tacaños no disfrutan la vida Porque les duele gastar en las muchachas, y cuando mueren otros gozan la plata Y por eso, yo soy viejito pero sabroso, con las muchachas yo siempre gozo En mi corazón dejaste una herida Entregar todo mi amor y sin medida Una mujer con experiencia Y yo un viejito, gateando en tu vida Hoy tengo que pagar este delito Me has condenado a cadena perpetua Mujer, mujer, mujer prohibida Destrozaste mi vida Mujer, mujer prohibida Viste mi adoración mujer Mujer, mujer prohibida Mujer, mujer, mujer prohibida Mujer, mujer prohibida Dejaste una herida Dejaste una herida En mi corazón Dejaste una herida En mi corazón Dejaste una herida En mi corazón Y me engañaste El siguiente Dejaste una herida ¡Gracias! 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 ¡Vete ya de mí! Linda muchachita ¡SÍ! Ten με los cabellos tan bonitos ¡Seguro! ¿Bailas tú conmigo? ¡Migrencioso! ¡Vete ya de mí! ¡A bailar y gozar con muy súper cómodos! ¡Ay! Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Música Sin sangre en las venas quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las venas quiero ser yo Y no sufrir las venas de amor y no tener más desilusión Sin sangre en las venas quiero ser yo Tengo una vecinita que de cara no es muy bonita Tengo una vecinita que de cara no es muy bonita Pero de su lindo cuerpo estoy muy pero muy enamorado Pero de su lindo cuerpo estoy muy pero muy enamorado Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente se llena de felicidad Esta noche bailaré con una linda chica Esta noche bailaré con una linda chica Mira esa bella rubia, mmm Que cosa más linda Fíjate como se mueve Castiga a los hombres Vamos al mercado Vamos a mirar A las lindas chicas que van a comprar Vamos al mercado Vamos a mirar A las vendedoras que guapas están Me fui de compras al mercado Y vi sentada en un rincón Una vendedora hermosa Con su canasto de camarón Me pidió que le comprara Comenzando a coquetear Con sus ojos y sonrisa Me quería enamorar Se me perdió la cadera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Como a las tres de la tarde Allá por el hula hula Me robaron la cartera Un par de ladrones mula Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Cuando sales de tu casa En el día de tu suerte Lo que va a pasar te pasa Aunque esté la guardia enfrente Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ay, qué rica la yuquita Frita con curtido y moronguita Ay, qué rica la yuquita Frita con curtido y moronguita Ay, qué rica la yuquita Frita con curtido y moronguita Ay, qué rica la yuquita Frita con curtido y moronguita Esta noche es la fiesta, la fiesta de Estela Esta noche es la fiesta, la fiesta de Estela Ponte la camisa roja, el sombrero por un lado El pantalón que compraste la semana pasada Ese que tanto te gusta y que no has estrenado Ese que tanto te gusta y que no has estrenado Aunque sea remando, me voy Al otro lado del río, mire, te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver Y no lo pienso más, me voy Merengue, avanzando Merengue, avanzando Este es el ritmo Que está de moda Supercombo 12 Te lo toca ahora Ya lo están bailando En El Salvador Y lo están gozando Con mucho sabor Supercombo 12 Con merengue, avanzando Avanzando, avanzando Avanzando, avanzando Con merengue Avanzando, avanzando Supercombo 12 Supercombo 12 Desde el año 90 Comenzamos a sonar La música renace Nuestro corazón Desde el año 90 Comenzamos a sonar La música renace Nuestro corazón La música renace Espegada La música renace Nuestro corazón El amor Lo 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 Lo